5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 6, sigue al centro sobre Loma, 10, izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma, derecha 6 sobre Loma, 10, derecha 6, izquierda 5 sobre Loma, derecha 6, Loma, para izquierda 6, cuadradero, derecha 5 sobre Loma, izquierda 3 larga, no atajes, derecha 3 sobre Loma, por la del, 10, Loma, derecha 6, derecha 4 sobre Loma, por la del, sigue al centro sobre Loma, 10, izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma, derecha 6 sobre Loma, 150, giro derecha 3, larga, pasa cruce, se quiera, no atajes, suena a fallo del botón, izquierda 6, 60, derecha 2, para izquierda, izquierda 4 sobre Loma, izquierda 4 sobre Loma, izquierda 4, derecha 6, izquierda 3, por la del, sigue al centro sobre Loma, 60, para horquilla abierta derecha, larga, no atajes, 60 por Loma, izquierda 3 sobre Loma, derecha 6, 60, por Loma, izquierda 3, sigue a la derecha sobre Loma, para izquierda 6 por Loma, izquierda 4 sobre Loma, no atajes, para izquierda 6 por Loma, izquierda 4, posible salto en Loma, derecha 6 sobre Loma, izquierda 6, derecha 5, izquierda 5 sobre Loma, ojo, Loma, derecha 1, izquierda 4, izquierda 6, por la del, sigue al centro sobre Loma, no atajes, no atajes, 60 sobre Loma, izquierda 6, por Loma, derecha 6, por Loma, derecha 5, no atajes, izquierda 6, 130, izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma, derecha 6 sobre Loma, 60, izquierda 6, izquierda 6, izquierda 6, 60, izquierda 6, derecha 4, para izquierda 6, 60, izquierda 6, ¡Hasta meta! ¡Hasta meta! ¡Vamos para el un día! ¡Un resultado increíble! ¡Inmejorable! Sigue al centro sobre Loma, izquierda 5, izquierda 3 sobre Loma, derecha 6 sobre Loma, derecha 6, izquierda 5 sobre Loma, derecha 6, izquierda 5 sobre Loma, derecha 6, Loma, para izquierda 6, por Baden, derecha 5 sobre Loma, derecha 5 sobre Loma, izquierda 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 5 sobre Derecha 2, para izquierda 4 sobre baches, derecha 3, izquierda 4, derecha 6, izquierda 3, formadén, sigue al centro sobre goma 60, para horquilla abierta derecha, larga, no atajes, 60 formadén, izquierda 3 sobre goma, derecha 6, 60 formadén, izquierda 3, sigue a la derecha sobre bache, para izquierda 6 por badén, izquierda 4 sobre goma, no atajes, 100, derecha 4, izquierda 3, 60 sobre goma, izquierda 5, izquierda 3 sobre goma, derecha 6 sobre goma, 60, izquierda 3, formadén, sigue al centro sobre goma, y Bien, reduce y ve hasta el oficial.